Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en esta sesión cuya temática reviste para nosotros una importancia capital. Al igual que en su día ocurrió con el calentamiento global, hoy ya toda la sociedad es plenamente consciente de que supone el reto demográfico, que es un problema de Estado, y el reequilibrio territorial, una obligación de todas las agendas públicas. Yo creo que, conscientes de todo ello, todas las administraciones estamos trabajando para paliar esta situación tan grave que tenemos en el mundo rural. Prueba de ello es que el Gobierno de España ha creado una vicepresidencia para la transición ecológica y reto demográfico y una secretaría general, y ha elaborado un plan de medidas, además de una cantidad importante desde el punto de vista económico, para paliar esta situación. Bueno, en la provincia de León, como tantas otras provincias de España, tenemos una situación, yo diría que grave en el sentido de que cada día perdemos más población. Somos la segunda provincia de Castilla y León más envejecida, que estamos dentro de la comunidad, o en una de las comunidades de España más envejecidas del territorio español, que es Castilla y León. Para que tengan un dato, durante el pasado año hemos perdido una población de 4.733 habitantes. Llegamos a tener en la provincia de León, en el año 1960, casi 585.000 habitantes, y hoy apenas tenemos 451.000 personas viviendo en la provincia de León. Esto es por un saldo natural negativo que tenemos en la provincia. El número de defunciones superan 3.000 casos a los nacimientos. Un alto envejecimiento de la provincia de León y, por lo tanto, un saldo migratorio negativo también con cerca de 2.000 personas que salen cada año a nuestra provincia. Estas cifras son muy preocupantes, sobre todo en el medio rural. Yo siempre que tengo la oportunidad, digo que para intentar paliar esta situación debemos intentar todas las administraciones, y yo hablo desde la administración local, no solo como diputación provincial, sino también como alcalde, tenemos que intentar que los servicios básicos, los servicios esenciales en el mundo rural, sean al menos similares a los que puedan tener las personas que viven en las grandes ciudades. Yo entiendo que esto es una situación complicada, difícil, pero que tenemos que hacer todo el esfuerzo para paliar esta situación. Hoy estamos hablando de una situación grave en el medio rural, que es el abandono de las entidades bancarias en nuestro territorio, que es algo que ya se viene produciendo desde hace unos cuantos años y que veníamos llamando la atención en esa línea de abandono de las entidades bancarias. Pero es verdad que se iban supliendo de alguna manera, pues cerrando oficinas bancarias y poniendo en marcha aquellos agentes que tenían una oficina, que tenían una oficina, digamos, auxiliar, también aquellas oficinas móviles que en la provincia de León, de la mano de una entidad propia, de una entidad local, o ya no lo es, o ya pertenece a un gran banco, pues también hacía esa visita a los pueblos, algunos que tenían propias oficinas y otros que no las tenían, y visitaban prácticamente todo el territorio a lo largo del mes y se hacía una atención presencial. Pero desde hace ya algún tiempo esa entidad en concreto ha abandonado también este servicio que prestaba en el territorio y, por lo tanto, ha dejado al mundo rural en una situación de abandono de esa atención. Tenemos que tener en cuenta que la gente que vive en el mundo rural, sobre todo, es gente muy mayor, habituada a manejar el dinero metálico, y también es verdad que tenemos que pensar en el mundo rural no solo en esas personas mayores, sino también en las oportunidades que debemos de generar a los jóvenes que tenemos en el mundo rural y a aquellos que puedan regresar. Y, por lo tanto, debemos de prestar un servicio, desde el punto de vista bancario, completo y complejo. Es verdad que con el esfuerzo que se está haciendo desde el punto de vista económico para llegar con Internet, con fibra óptica a la mayor parte del territorio, yo creo que en la provincia de León, a finales del año 2023, estaremos con Internet en prácticamente el 90% de los pueblos, y, por lo tanto, podemos paliar en parte esta situación de abandono a las entidades bancarias. Pero eso no sirve para toda la población, eso sirve para la población más joven, para la población que ya está adaptada a esta nueva forma de trabajar y que pueden paliar de alguna manera ese cierre de oficinas. Pero las personas mayores, repito, necesitan otro tipo de atención y tiene que ser una atención presencial. Se viene intentando paliar esta situación desde las diputaciones provinciales, aunque no es una competencia expresa por parte de las diputaciones provinciales, pero se intenta paliar, sobre todo, con la instalación de cajeros electrónicos, en algunos casos de una entidad única y en otros cajeros en los que se puede atender a cualquier cliente de cualquier entidad. En ambos casos, sobre todo, en los que son de una única entidad, se produce una situación de agravio para los clientes que lo utilizan porque tiene unos costes para ellos. Eso, además, supone un esfuerzo económico para las diputaciones provinciales, pero además también supone un esfuerzo desde el punto de vista de la gestión de nuestros dineros, porque hay un servicio de intervención en cada diputación provincial que nos solicita, cada vez que tomamos una decisión, pues esa declaración de inexistencia de duplicidad y también ese informe de sostenibilidad financiera. También hemos de tener en cuenta que hay una ley que nos ata a las administraciones, que es esa ley 27 barra 2013, 27 de diciembre, una ley que cuando se puso en marcha yo creo que puso en duda a toda la clase política y los que estamos aquí la mayoría somos políticos, pero es una ley que en algunos de los casos, o en muchos de los casos, a los que dirigimos políticamente las administraciones locales, pues nos dejan una situación de desamparo e indefensa porque no podemos solventar la situación de reparos de las intervenciones. En este caso concreto de las propuestas que hacemos para la exclusión financiera, en el caso de la diputación provincial tenemos graves y serios problemas para poner en marcha algunas de las iniciativas, hasta el punto que se nos ha cuestionado incluso que Correo sea una empresa pública. Hay datos del Banco de España y de empresas que han hecho estudios sobre la situación actual, en el caso concreto de León, pero de muchas provincias de Castilla y León, el servicio de las entidades bancarias a las personas que viven en los pueblos están a una distancia superior a los 10 kilómetros y en tiempos, aunque hay un estudio que dice que está en torno a los 11-12 minutos, puedo decirles que conocedor de la geografía de la provincia de León, y aquí hay una señoría que conoce nuestra provincia, pues sabe que esos tiempos no son así, no son reales y son mucho más elevados. Por lo tanto, estamos agravando una situación de desamparo a esas personas y estamos intentando buscar soluciones que de alguna manera puedan paliar esa situación grave. Si no damos un servicio tan importante como es el servicio bancario en el mundo rural, será un motivo más para que las personas no se queden a vivir en los pueblos y, por supuesto, no regrese nadie. Algunas de las iniciativas que estamos intentando poner en marcha es ese servicio de oficina ambulante que va a visitar con dos rutas, en concreto en la provincia de León, que va a atender con dos rutas a todos aquellos municipios que no tienen ninguna entidad, ninguna oficina bancaria, pero nosotros pretendemos que sea con una oficina de atención al público, no con un cajero. Algunas diputaciones provinciales, haciendo un esfuerzo importante, ya desde hace algunos años han licitado la implantación, la colocación de cajeros automáticos. Conozco el caso de Badajoz, que ya por el año 2018-2019 licitaba algunos cajeros, cajeros que luego tienen un coste de mantenimiento mensual que puede estar entre los 250-260 euros y los 750, masiva, de mantenimiento mensual. Pero también haya habido alguna diputación en Castilla y León, en concreto en Salamanca, que ha implantado unos cajeros en los bibliobuses, un servicio para llegar con la cultura al medio rural, pero que en el caso de la diputación de León ni nos lo hemos planteado, primero, porque yo no creo que los cajeros sean la solución, y segundo, porque tendríamos un conflicto de ámbito laboral al implantar un cajero en un autobús donde lo conduce un conductor que tiene única y exclusivamente esa responsabilidad y una persona, una trabajadora que única y exclusivamente se dedica al reparto y al control de los libros que lleva y de los usuarios que lo utilizan a lo largo del recorrido que hacemos por la provincia, en este caso con cinco autobuses. Por lo tanto, nosotros somos más partidarios de esa atención presencial con dos líneas inicialmente para atender en torno a 110 municipios, que entendemos que solo están en situación más grave. Esta mañana, viniendo de camino, me he leído todavía que una entidad bancaria abandonaba un territorio muy importante como es el municipio de Riaño, y es una triste noticia porque es un núcleo que aglutina un centro importante, digamos, o una comarca de muchos pequeños pueblos y que ahora quedan desamparados. Bueno, creemos que esa es una solución para que esas personas mayores que viven en los pueblos puedan tener esa atención con la persona de la entidad bancaria. Es verdad que en esa licitación se ha intentado hacer también en Valladolid a través de una empresa relacionada con el mundo de la banca, pero ha quedado desierta y, por lo tanto, en las últimas licitaciones son bancos los que optan a este servicio y, por lo tanto, van a trabajar exclusivamente con esa marca, con ese banco. Ese es el único problema que nosotros le vemos a esta propuesta que estamos poniendo en marcha, pero que entendemos que es la que van a agradecer más nuestras personas mayores. Hemos de tener en cuenta también que esas personas mayores que viven en el mundo rural generalmente trabajan seguramente, en la mayoría de los casos, con la primera entidad bancaria que eligieron en su día. Son fieles clientes de esa entidad bancaria que ahora les abandonan, pero cuando no les abandonan porque cierran la oficina, les abandonan porque no les tratan correctamente. Y se lo dice a alguien que vive en un pueblo de 3.000 habitantes, soy alcalde de ese municipio de 4.200 habitantes, pero conozco a los ciudadanos de mi pueblo, de mi municipio, y sufren cuando van a esa entidad bancaria a cobrar la pensión, a por dinero para hacer la compra, y el empleado del banco le dice que vaya al cajero, que a veces está en el exterior y ya solo por eso le pone nervioso a esa persona, y en muchos de los casos tienen que acudir a un tercero, a un vecino o un amigo que pasa por la calle y que le ofrece cierta confianza para que le haga la operación. Por lo tanto, el abandono es en dos sentidos, el abandono físico del cierre de oficinas, pero también el abandono de la atención a esas personas que, repito, han sido fieles clientes de esas entidades bancarias. Bueno, también estamos pensando y trabajando ya en el convenio que hemos firmado con la empresa Correos y Telegrafos de este país. En estos momentos el servicio que se está y ya se ha iniciado para prestar en el territorio es el servicio que prestan los 160 carteros rurales que tenemos en la provincia de León, que llevan un sistema para que puedan hacer el cobro, el pago de recibos a esos clientes. En el caso de la Diputación Provincial firmamos con Correos este sistema porque la Diputación Provincial hace la recaudación de 206 municipios, de los 208 de menos de 20.000 habitantes, pero también hace la recaudación de algunas comunidades de regantes, de juntas vecinales, una figura que a lo mejor a algunos de ustedes no les suena, pero que en el caso de la provincia de León son más de 1.230. Y por lo tanto, solo ese servicio ya es importante para nosotros, para poder prestarlo en el territorio, que esas personas mayores puedan pagar los impuestos municipales que la Diputación Provincial recauda. Pero además, en ese convenio con Correos están incluidos los convenios que Correos firma con las entidades bancarias. Inicialmente, cuando firmamos en marzo, solo tenían convenio con el Banco Santander y, por lo tanto, a través de ese banco le podían llenar dinero en metálico a las personas de esos núcleos de población. Núcleos de población, que en algunos casos solo vive un habitante, para que se hagan la idea. Pero también es verdad que el cartero es una persona que llega con asiduidad, si no es todos los días, una vez a la semana, cada pueblo es una persona que ofrece confianza, que es lo que necesitan los usuarios de los pueblos. Y, por lo tanto, le puede llegar con el dinero en metálico, que es lo que la gente mayor necesita. Bueno, recientemente Correos ha firmado con la patronal de la banca y ya otras entidades bancarias, como el Banco Bilbao y creo que CaixaBank han firmado convenio también. Por lo tanto, esto se va ampliando y cada vez Correos pueda prestar mejor esa atención de llegar con el dinero en metálico a las personas que viven en los pueblos, con esa garantía, con esa seguridad que dan los carteros, porque son conocidos por todos los ciudadanos que viven en nuestros pueblos. También es verdad que no podemos evitar que la banca digital cada vez tenga más presencia en el mundo rural. Esperemos que pronto, cuando tengamos internet en todos los pueblos, eso sea una parte de la solución. Y viendo esa situación, lo que estamos haciendo desde la Diputación Provincial, hicimos una experiencia piloto antes del verano y ahora continuará en los primeros días de diciembre en un programa que se llama Redprendiendo, con un convenio con la universidad a distancia. Prestamos un servicio de ayuda a las personas mayores para el conocimiento de esos útiles digitales, para que conozcan el funcionamiento de un móvil con el WhatsApp y otras cuestiones más básicas para que se puedan comunicar con sus familias, pero también para esos servicios mínimos que pueden prestar desde la digitalización con las entidades bancarias. Bueno, eso ha tenido una buena aceptación por parte de los usuarios de la provincia y esperamos que en esta segunda fase, que se inicia a primeros de diciembre y que terminará a finales de junio, pues más de mil personas que se han interesado por esta situación tengan esa formación mínima y también puedan de alguna manera paliar este abandono de los bancos. Bueno, la otra opción que estamos valorando, sin descandar el tema de los cajeros, en el convenio que hemos firmado con correos está la instalación de cajeros automáticos dentro de las instalaciones del propio correo, allá donde tiene oficinas y no hay entidad bancaria, que tiene un coste de 615 euros masiva de mantenimiento mensual y también cajeros que se instalarán en aquellos espacios que nos facilitan los municipios, los ayuntamientos, y eso tendrá un coste de 750 euros masiva al mes de mantenimiento. Pero, repito, muchas de esas personas necesitarán una tercera persona que les ayude en el funcionamiento de esos cajeros. El hecho de implantarlos en esos establecimientos, en esos locales de ámbito municipal, es con el interés de que próximo a ese cajero o en el mismo edificio haya un trabajador municipal que puede ser de las propias oficinas municipales. Hay que tener en cuenta también que algunos de los ayuntamientos apenas tienen trabajadores de manera asidua, pero puede haber algún auxiliar trabajando a lo largo de la semana y pueda facilitar esa labor a esas personas que se acercan a esos cajeros. No descartamos el instalar más cajeros también, pero la otra opción que estamos valorando y que ya estamos trabajando en ella, tenemos un presupuesto bastante calculado, es el ayudar a los municipios a que puedan implantar oficinas de atención presencial de las entidades bancarias en esos pueblos, en esos municipios que se han quedado sin oficina bancaria y que en muchos de los casos podría coincidir con los locales que abandonaron las propias oficinas bancarias. Son oficinas que ya conocen, que ya es una referencia. Los costes aproximados que tenemos de una oficina de esas características para un pequeño pueblo están entre los 4.500 y los 5.000 euros, teniendo en cuenta el alquiler, gastos de energía y una línea de internet, que es lo que necesitan, y también vigilancia, pero es una licitación pública y por lo tanto los ayuntamientos a los que le ayudaremos con el proceso de la licitación tendrán la oportunidad de ofrecer ese servicio a las entidades bancarias y que prestan, repito, que presten esa atención presencial en nuestros pueblos. Hay muchos ayuntamientos de la provincia interesados en esta última opción, que es la que mejor valoran, sobre todo pensando en la ciudadanía que tenemos en el mundo rural, porque yo creo que a veces cuando se legisla no se tiene en cuenta ese pequeño porcentaje de personas que vivimos en los pueblos y que están alejados de las nuevas tecnologías, que tienen unas costumbres, pero que se merecen mucho respeto, porque esas personas mayores y no tan mayores que viven en los pueblos son aquellos que nos han facilitado los alimentos durante la pandemia para que no nos faltase ningún mercado que llevarnos a la boca, son aquellos que cuidan el medio ambiente, que cuidan nuestros pueblos para que los que viven en las ciudades puedan ir de vacaciones o a visitarlos. En definitiva, son gente que se merece un respeto por parte del resto de la ciudadanía. Esas son las tres opciones que estamos barajando. Esta última creo que es la que puede paliar más esta situación que tenemos. Y estamos, bueno, esperanzados, sé que en esta nueva propuesta, en esta dinámica de trabajo que ha puesto en marcha la vicepresidenta primera del gobierno con la patronal de la banca, en ese supuesto intento de obligar a las entidades bancarias a que hagan esa atención presencial, aunque también se habla de los cajeros, pues de alguna manera les obligue a que las entidades bancarias inviertan esta situación de abandono que han hecho, yo creo que de manera brutal con el mundo rural. Creo que el mundo rural no se merece esta actitud que tienen los bancos, sobre todo cuando los que estamos aquí de León podemos pensar en lo que fue nuestra caja de ahorros y monte de Pía de León, luego Caja España, mal gestionada y hoy es parte de Unicaja, de un banco que no tiene ningún vínculo con la provincia de León y con Castilla y León y que por lo tanto no tiene ningún interés más que el económico y quizás de ahí ese abandono brutal que ha hecho con el cierre de oficinas, por supuesto con pérdida de cientos de puestos de trabajo y con la mínima colaboración con el territorio. Pero también es verdad que ha surgido una iniciativa con una entidad bancaria que voy a decir el nombre, que es la Caja Rural de Zamora, antes estaba aquí el vicepresidente de la Diputación de Zamora y sabe de qué hablo, que curiosamente desde que yo soy presidente de la Diputación desde el 19 de julio de 2019 y que me reuní con ellos para ver en qué medida podían colaborar con nosotros en esta situación. Han abierto cuatro oficinas bancarias rurales y una urbana recientemente en la capital, pero han abierto cuatro oficinas bancarias y están en la dinámica de seguir abriendo oficinas en núcleos de población no muy grandes, muy vinculados a la actividad agroalimentaria, que es muy importante para nosotros en la provincia de León y es una esperanza que ojalá copien otras entidades bancarias y se reproduzca en el territorio. Para nosotros es una gran alegría, una gran satisfacción que una entidad bancaria como la Caja Rural de Zamora, un humilde caja, pues haya decidido apostar por el mundo rural abriendo esas oficinas con atención presencial durante los cinco días de la semana y en una jornada habitual de la banca. Esa es una de las esperanzas que tenemos. Ojalá con ese intento del Gobierno de España de obligar a las entidades bancarias a retroceder en esa dinámica de abandono, pues podamos poner en marcha la apertura de nuevas oficinas. Repito, haremos ese esfuerzo por parte de la Diputación Provincial, pero también reconozco que es injusto que una Diputación Provincial tenga que utilizar sus dineros para resolver una situación de abandono de los grandes bancos de este país. Porque es insultante ver cifras en las que nos dicen que el Supervisor Nacional prevé que, primero, del coste de la aportación de todos los españoles a la banca de este país, que supera los 101.000 millones, solo se van a recuperar 9.500 millones, pero en los datos que nos dan de las cifras de los beneficios de los bancos, es insultante que nos digan que en el tercer trimestre del año tienen unos beneficios de 4.875 millones de euros, que prevén cifras tan importantes como 8.900 millones de euros de beneficio previstos o calculados para el final del año, o cifras como 5.600 millones de beneficio. A mí me parece que es un insulto que cuando estos grandes bancos nos venden estas grandes cifras de beneficios, se acosta también de haber abandonado a un número reducido de personas, pero no menos importante, que viven en los pueblos y que se han quedado desamparados en este servicio tan importante para que haya vida en el mundo rural. Repito, no solo para las personas mayores que viven, sino también para las oportunidades de vida, para las oportunidades laborales que intentamos generar también en ese mundo rural. Me parece que no es de justicia, tampoco me parece que sea de justicia el que haya grupos que se opongan a que se les exija una parte de esos beneficios que no llega al 5%, al menos por un periodo de dos años, a estos bancos en una situación grave y difícil que tenemos en este país y, por lo tanto, yo les animo, señorías, a que tengan en cuenta esta situación, a que ayuden en la medida de lo posible a que esta situación se revierta, a exigirle a esta banca fuerte hoy, saneada por todos los españoles, a que reviertan un poco de esos beneficios en unas personas a las que les debemos tanto. Y son personas que, aunque en el número no son muy importantes, son personas que a sus señorías y a mí mismo nos eligen, son personas que se merecen mucho respeto, que han dado lo mejor de sí mismos y, además, han mantenido con vida esos pueblos para poder generar una alternativa, una oportunidad a personas jóvenes que todavía viven en los pueblos o que quieren volver. Hace un momento me daba la vicepresidenta de la Diputación que me acompaña una magnífica noticia en un programa que nosotros llamamos Repoblar. Una de las familias que ha llegado a nuestra provincia, al municipio de Villablín o en la provincia de León, hoy ha conseguido un puesto de trabajo, es una médica, ha conseguido un puesto de trabajo en el hospital del Bierzo y, por lo tanto, esa iniciativa de Repoblar, de dar oportunidades a personas que vienen de fuera de la provincia de León a vivir a nuestra provincia, está asentando seguramente un medio, una posibilidad de vida para su familia con ese puesto de trabajo. Repito, tenemos que mantener los mejores servicios en el mundo rural, servicios sanitarios, servicios sociales que dependen de la comunidad autónoma, pero este servicio en concreto que depende de parte pública y privada es imprescindible y, por lo tanto, les solicito, les pido la ayuda para que podamos paliar esta situación que, de alguna manera, las diputaciones provinciales en general y de todos los colores políticos estamos intentando resolver en todas las provincias de este país, pero no somos los responsables para resolverlo ni tenemos los medios suficientes ni, además, la ley nos ayuda a poder resolver esta situación. Tenemos muchísimas dificultades para poder dedicar dinero a paliar esta situación de desamparo como otros tantos servicios que queremos atajar desde el mundo rural, desde las administraciones locales que somos los más cercanos a los ciudadanos y conocemos de primera mano los problemas pero que la ley no nos permite sobre todo por esa protección tan importante que tienen este tipo de funcionarios que yo llamo de pata negra y que no siempre colaboran con las mejores propuestas que hacemos desde la parte política que en el caso de mi diputación provincial se hace o se han hecho por unanimidad de los 25 diputados y diputadas que componemos la diputación provincial. Muchas gracias. Muchas gracias señor Morán pues a ver